Antes de empezar con el video me gustaría enviar un saludo especial a Simena Heredia. Muchas gracias por enviar tus saludos. Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a seguir con la onceava parte y final de la segunda temporada de La Emperatriz Divorciada. Un manga que está siendo publicado en Webtoon. Los links estarán disponibles en la descripción de este video. Por otro lado, si esta es tu primera vez por aquí, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí en Hawines, donde descubrimos historias. Navier decidió tomar un paseo mientras iba pensando en su situación actual. Con el asunto de los pagarés que le había dejado a Rashta, lo había hecho principalmente porque no quería crear malos entendidos entre ella y Zabieshu. Pero eso ya estaba fuera de sus manos, y sin darse cuenta de cuánto había caminado no muy lejos, se percató de la presencia de Erji que parecía sostener un collar brillante entre sus manos. Erji, que tampoco parecía haber esperado encontrarse con ella en aquel lugar, la miró con sorpresa momentánea haciendo girar el collar en sus manos. Sin embargo, su expresión se veía naturalmente triste, la misma expresión que había notado en la recepción de baile. Entonces, un pensamiento cruzó su mente, lo que llevó a Navier preguntarle si de pronto se sentía así porque estaba enamorado de Rashta. Pero en vez de responderle, este mismo le preguntó a ella si se sentía triste por lo sucedido en el desfile, cuando fue el momento de que ella pasara y toda la gente se había quedado en silencio al verla. Sin embargo, ambas situaciones eran distintas, por lo que Navier decidió responderle con sinceridad. Eso había sido inevitable. Fue entonces cuando Erji le respondió del mismo modo, pero la tristeza inicial se tornó fría mientras murmuraba. La gente solo recuerda lo malo que uno haga independientemente de lo demás. Te darán la espalda de inmediato y se olvidarán del resto. Tras escucharlo, Navier se preguntó si él había experimentado algo similar o hablaba de alguien cercano. Y quizás, si ambos hubieran sido amigos, ella le hubiera preguntado qué fue lo que te pasó. Pero su relación no era de ese tipo, así que se despidió de él. Al siguiente día, era la última recepción de bodas y se suponía que Navier pasaría todo el rato con Henry como se lo había prometido. Ya que desde que habían llegado, no había obtenido tiempo ni un solo momento para que pasaran juntos. Sin embargo, cuando estaba a punto de llegar a su habitación, la voz de Sobieshu llamándola, la detuvo. Tan pronto como lo vio, Navier creyó que era para discutir sobre lo sucedido en el baile de máscaras con Rashta. Así que se giró y le dijo con firmeza que ella no le había hecho nada a la nueva emperatriz. Pero para su sorpresa, Sobieshu se mostró desconcertado y hasta un poco herido por sus palabras. Pues según él, jamás hubiera creído que Navier fuera capaz de algo así. Por supuesto, era obvio que no recordaba todas las veces que la culpó por lo que le pasaba a Rashta. No obstante, esa no era la razón por la que se le había acercado. De hecho, lo que pretendía era tener una conversación en privado con Navier. Sin embargo, esta misma se negó y le pidió que sea lo que sea que tenía que decirle, lo hiciera en ese mismo instante. Pues no quería estar a solas con él en la misma habitación. Sin embargo, creyendo que eso sería todo, Sobieshu comenzó a soltar simplonadas como Vuelve Navier, no quiero que seas la esposa de otro hombre. Sin darse cuenta que más allá, se encontraba Henry totalmente congelado escuchando todo. Mucho más tarde, Henry estaba totalmente ansioso. Al final, no había podido oír la respuesta de Navier, por lo que eso lo tenía totalmente angustiado. Ya que después de todo, sabía que tanto Sobieshu como su reina habían crecido juntos. La relación que ellos habían tenido era muy cercana. Sin embargo, después de que Navier lo mandara a llamar porque al parecer tenía algo que entregarle, Henry fue a verla totalmente apresurado y con una sonrisa un poco más entusiasmada. Fue entonces, cuando Navier le entregó una pequeña caja que contenía un lindo suéter tejido a mano por ella misma. La tristeza que había sentido se esfumó y su rostro volvió a brillar con alegría. Navier le había hecho un suéter para cuando se convirtiera en reina. Y lo mejor de todo, era que lo estaba incentivando a que se convirtiera en él para vestirlo ella misma. Así que sin esperar un minuto más, las plumas doradas surgieron en un instante mientras se subía a su regazo. Después de vestirlo, Navier comenzó a tararear suavemente mientras le acariciaba la cabeza. Mirando como su pecho subía y bajaba y sus párpados temblaban ocasionalmente. No pudo evitar pensar que Henry era realmente muy lindo. Mucho más tarde, la alegría de Henry era tan evidente que el propio McKenna dudó de si el rey de Occidente sufría de bipolaridad. Pero en ese momento, poco importaba lo que otros pensaran. Pues Henry se encontraba tan emocionado pensando que su reina realmente lo quería. Pero entonces, de la nada, se detuvo abruptamente. Con los planes de su boda en marcha, era obvio que una vez que él y Navier fueran marido y mujer, tendrían que pasar su primera noche juntos. Pero de repente, un pensamiento vino a su mente. Él no tenía experiencia con eso. Y con la imagen que tenía de mujeriego, Navier también parecía pensar lo mismo que el resto. Por lo que era obvio creer que ella tendría altas expectativas de él en la materia. Pero si no podía hacerlo bien en la primera noche, ¿habría una segunda? Al día siguiente, Henry había preparado una ceremonia para cuando llegaran los caballeros de expedición. Navier, cuyas preocupaciones eran de que la gente de Occidente ignorasen a su hermano como había pasado con ella en Oriente, pronto se quedó atónita al ver cómo su hermano lideraba la caballería. Y lejos de ser ignorado, la gente parecía vitoriar su nombre e incluso emocionarse de verlo ahí. Ante esa vista, el pecho de Navier se hinchó de orgullo y se sintió conmovida. Kosair siempre había tenido mala reputación desde que tenía 7 años. Pero al parecer, dichos rumores en Occidente eran considerados exagerados. Lo cual era algo bueno. Tal vez tanto Kosair como Nian podrían hacerle un lugar en la alta sociedad sin ayuda de Merlney. Unir fuerzas con ella podría ser muy beneficioso para encajar en la alta sociedad de Occidente. Pero tomar ese camino representaba perder a la otra parte que apoyaba a Krista. Si bien era cierto, no podía caerle bien a todo el mundo. Tampoco quería ganarse enemigos al mismo tiempo. El Salón de las Estrellas era un lugar que hacía honor a su nombre. Innumerables tipos de joyas brillaban como estrellas en el cielo. En el medio, una larga alfombra se extendía hasta el trono en donde se encontraba el rey Henry. Kaufman no perdió su oportunidad para felicitarlo por su ascenso. Lo cual Henry agradeció. Después de eso, ambos se quedaron mirando sin decir una palabra. Por un lado, recordando la última vez que se habían visto, Kaufman sonrió ante los pensamientos de Henry. Pues podía escucharlos y curiosamente coincidían con los de él. Sin embargo, pronto su sonrisa se esfumó cuando Henry le dijo que esperaba que lo felicitara por su boda con Navier. Poco después, una tormenta invadió su cuerpo cuando volvió a escuchar los pensamientos de Henry preguntándose ¿Qué hacer si el duque se acerca demasiado a su reina? Sin poder evitarlo, se dejó arrastrar por la tormenta y su boca se abrió por sí sola. Será como un sueño verla usar el vestido de novia. Henry, quien no estaba seguro de si había escuchado bien, le preguntó a Kaufman a qué se refería. Pero el duque torpemente le pidió que olvidara sus palabras, pues no quería volver a ser expulsado de un lugar tal como había sucedido en Oriente. Por su parte, Henry ya se encontraba ofendido. Repitiéndose a sí mismo una y otra vez, Debo contenerme, debo contenerme, debo contenerme. Soy diferente a Sobieshu, no me dejaré llevar por los celos. Mi reina dijo que soy lindo. Pero esos pensamientos no hicieron más que avivar los celos de Kaufman. Mientras tanto, la expresión de Sobieshu también era oscura. La carta que había recibido fue aplastada entre sus manos al darse cuenta que se trataba de las invitaciones de boda que Henry había firmado. El rostro de Navier y la incesante repetición de su voz diciéndole no hicieron que le doliera la cabeza. Su simple respuesta lo había llenado de furia en ese momento, pero ahora recordándola. ¿Por qué la recordaba con una expresión tan triste? ¿Por qué el vacío que sentía era mucho más grande que su ira? Finalmente, dejando de lado sus pensamientos, se concentró en lo que el marqués Karl le decía. Pero cuando escuchó que se trataba de las donaciones de la emperatriz, esto le hizo preguntarle de regreso si se refería a Navier. Pero por supuesto, era sobre Rashta, quien había estado anunciando que haría una gran donación. Sin embargo, dado que ambos conocían su situación, era poco probable que ella contara con esa cantidad de dinero. Algo que Sovieshu le aclaró, pues se trataba de los pagarés imperiales que Navier había dejado. Al escuchar esto, el marqués abrió los ojos sorprendido, y la voz comenzó a temblarle. Pues si ese era el caso, Rashta había estado actuando como toda una filántropa mientras usaba el dinero de Navier. No obstante, Sovieshu le respondió con calma, diciéndole que no habría ningún problema siempre y cuando nadie lo reportara. Además, eso ayudaría a mejorar la imagen de la nueva emperatriz. Sovieshu, quien parecía extrañar a Navier, seguía protegiendo a Rashta pese a todo. Sin embargo, lo que más le preocupaba al marqués era qué pasaría si todas las decisiones que había tomado hasta ahora lo llevarían a arrepentirse en un futuro. Mientras tanto, Rashta estaba saboreando la mayor felicidad. Ahora que era la emperatriz, ella consideraba que esa era su victoria, su final feliz. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, su única dama de honor no parecía contagiarse con su felicidad. Así que cuando se lo preguntó de malas maneras, ésta rápidamente le dijo que se suponía que el salón debería estar lleno de regalos de los nobles, pero por lo contrario, éste se encontraba vacío. Rashta se congeló por completo y sintió que la sangre se le drenaba de la cara. ¿Por qué cuando todos la habían elogiado y felicitado, ahora nadie le enviaba ningún regalo? La respuesta fue obvio para ella. Navier. Sin duda, aquella mujer debió haber esparcido rumores sobre ella. Rechinando los dientes, Rashta gritó que ella también haría lo mismo el día de su boda, pero justo en ese momento notó un pequeño regalo. Al abrirlo, encontró un brillante anillo incrustado de joyas y el nombre del duque Ergi estaba escrito en el interior. De vuelta a Occidente, Navier fue a visitar a Krista con la intención de mantener buenas relaciones con ella, pues no quería entrar en una guerra psicológica ni repetir los sucesos vividos en Oriente. Y aunque en un principio parecía que Krista estaba aceptando la tregua, las palabras que dijo después fueron el problema. Ella quería mantener una sana distancia, una situación que la favorecía solo a ella. Siendo ese el caso, Navier decidió cambiar de táctica, así que pidió que le enviaran un ramo de Coridalis y Gailardias a Merlany. En el lenguaje de las flores, esto significaba cooperación en secreto. Momentos después, Navier saludó a Kaufman tras un largo tiempo sin verlo, pero al notar su expresión extremadamente avergonzada, le sugirió que fuera a descansar, sintiéndose realmente preocupada de que los efectos de la poción siguieran afectándolo y preguntándose si era posible continuar con las negociaciones que tenían pendientes. Sin embargo, mientras el duque se iba, una de las damas de compañía de Krista corrió apresurada a verla y contarle que había visto al gran duque salir del palacio de la reina con una expresión totalmente ofuscada. Fue entonces que le sugirió a la ex reina que usará el renombre y la belleza exótica del duque Kaufman para ganar la simpatía de las jóvenes nobles, tal como lo estaba haciendo Kosair con Navier. Una mesa grande estaba puesta en el jardín y cubierta por platos extravagantes. Mientras los nobles admiraban la comida, se sorprendieron aún más al ver a Rashta cubierta de un vestido rojo similar al que solía usar la emperatriz Navier. No era exactamente el mismo diseño, pero definitivamente estaba cerca de serlo. Las risas burlonas y las miradas de intercambio fueron totalmente ajenas a Rashta, que lo único que quería era demostrar a todos los demás quién era ahora la dueña del palacio de la emperatriz. Sin embargo, el marqués Falkan no pudo mostrar su aprobación y con evidente veneno en la voz le dijo que sentía toda esta situación irónica, pues la autoproclamada emperatriz de los plebeyos ahora estaba tratando de crear conexión con los nobles. Rashta frunció el ceño ante esto. Momentos después, gruesas lágrimas caían por su cara quejándose con el duque Ergy, pues ella solo había seguido sus consejos tal y como él se los había sugerido. Y a pesar de lo profundamente molesta que ella se encontraba, Ergy solo le mostró una sonrisa indiferente mientras le decía que ella era demasiado ingenua si pensaba que le iba a agradar a todo el mundo. Pero su majestad no tenía por qué preocuparse, ya que la nobleza cambiaría de opinión, ya sea con la ayuda de Sobieshu o con el bebé que pronto nacería. Sintiéndose más aliviada, Rashta se disculpó con él. Sin embargo, al notar como el duque ahora tenía un trato más desapegado que antes, le preguntó por qué estaba siendo tan distante con ella. Por supuesto, Ergy ya no podía tratarla con tanta familiaridad ahora que ella era la emperatriz. Rashta lo miró atónita y gritó entonces que eso no era posible, que su amistad no debería ser así. Además, ella no tenía a nadie más en quien confiar más que en su único amigo. Aún así, Ergy le dijo que estaba el emperador Sobieshu para ella, y a pesar de que Rashta amaba al emperador, le dijo que no podía confiar en él. Al darse cuenta de lo que había dicho, se puso nerviosa y trató de cambiar sus palabras. Pero el duque solo se rió de eso, aparentemente sin encontrarlo mal. Un poco más aliviada, Rashta le pidió que mientras ellos dos estuvieran a solas, siguiera tratándola con la misma comodidad. Las esquinas de los ojos de Ergy se curvaron extrañamente. Su expresión parecía como la de una bestia saciada, pero ella ni siquiera lo notó. Estaba más concentrada en su ansiedad de perder a la única persona que estaba a su lado. Solo entonces, cuando Ergy la llamó por su nombre, Rashta finalmente se relajó. Un día después de la visita de Ergy, fue cuando Rashta le dijo al varón Lante que ella ya no requería sus servicios, pues ahora que ella era la emperatriz, se haría cargo de la administración de su propio dinero. Pero qué amarga fue su sorpresa cuando el varón le dijo que la última palabra la tenía el emperador, y sin su autorización, ella no podía hacer nada. Mientras tanto, en Oriente, la celebración de la boda estaba a tan solo una semana. Muchas personas ya habían llegado de todos sitios, y además, la respuesta de Merlany también, quien aceptaba su alianza en secreto. Sin embargo, aún había un tema que le preocupaba mucho a Navier, y era la primera noche de bodas, y aunque ella tenía experiencia previa, no creía que le serviría de mucho en este caso. De repente, el recuerdo de Sovieshu aquella vez pidiéndole que regresara con él le pareció una petición ridícula. Ella se había convertido en la primera emperatriz divorciada que se volvió a casar. ¿Acaso él pretendía que se volviera a divorciar para volver a casarse? Además, ¿por qué quería que volviera si él amaba a Rashta? Incluso se había casado con ella, ¿verdad? Pensar en eso la hacía sentir incómoda, así que decidió dar un paseo para despejar su mente. Sin embargo, mientras disfrutaba del aire fresco y la compañía de sus damas de honor, de pronto tuvieron que detenerse ante la figura alta del duque Kaufman. Una vez que ambos se quedaron solos, Navier, quien había notado su rigidez, estaba segura que los efectos de la poción parecían seguir afectándolo. Y a pesar de que él había intentado de todo, nada parecía contrarrestarlo. Incluso alejarse de ella no servía de nada. Fue entonces que un viento fuerte agitó su largo cabello y sin darse cuenta, el duque extendió su mano con la intención de apartar las finas hebras que cubrían su cara. Pero al percatarse de lo que estaba haciendo, retiró la mano como si sus dedos hubieran tocado fuego. Y aunque ella sabía que él solo estaba actuando bajo los efectos de la poción, eso no evitó que el ambiente se tornara incómodo. Era tan lamentable ver al duque ante una situación así. Fue entonces que una idea surgió en su mente. ¿Por qué no beber otra poción y mirar a alguien más? El duque soltó una risita ante esto. Ya era bastante doloroso amar a una persona como para poder soportar amar a una segunda. Navier miró al duque con aflicción mientras pensaba que el hombre frente a él era tan orgulloso. Kaufman no pudo evitar suspirar ante la voz interna de Navier. Por extraño que parezca, cada persona tenía una voz interior y la de Navier siempre había sido suave y agradable. Era una voz baja que sonaba más como un susurro y siempre que la escuchaba se le erizaba la piel. Así había sido siempre desde su primer encuentro. Una vez Navier se hubo ido a otra parte con sus doncelles Kaufman decidió regresar a su habitación. Sin embargo, una mujer desconocida estaba frente a su puerta. Era Krista. Continuará. Y bueno chicos, aquí cerramos la segunda temporada de la emperatriz divorciada. Krista, quien parecía ser buena gente, parece que va a sacar los colmillos ahora. Sea como sea, no me la dejan vivir tranquila Navier. Si no es Rashta, eso había hecho. Y si no es ese mal grano, ahora resulta que es la ex reina. En fin, la tercera temporada va a estar potente, lo presiento. Así que solo nos queda esperar con mucha paciencia y al mismo tiempo con mucha ansiedad la tercera entrega. Y por supuesto, si aquí mi querida familia así lo desea, espero seguir narrándoles esta maravillosa historia. Asimismo, ya saben que como siempre te estaré dejando los links oficiales de este webtoon en la descripción del video para que puedas leerlo a tus anchas. Por otro lado, si te gustó mi narración, por favor, no te vayas sin dejarme un like y escribirme tus opiniones que estaré encantada de leerte. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.